Hola amigos, ¿cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar por donde pueden ver el partido entre el Independiente Medellín contra Anse Caldas, que se juega hoy a las 8 y 5 hora colombiana o a las 10 y 5 hora argentina. Entonces una vez a esta hora las 8 y 5 en Colombia o 10 y 5 en Argentina, pueden entrar al canal Winsports que acá estarían transmitiendo el partido para que lo vean. Y bueno amigos, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.